Forastero DJ Forastero DJ Yo soy el cabrero Dices que quieres bailar con tus amigos Dices que quieres allá andar pachagueando Dices que quieres usar tus minifaldas Dices que quieres allá andar cotorreando Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá 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 No te voy a detener No, no, no te voy a detener No, no, no te voy a detener No, no, no te voy a detener No, no No, no Sabrosita cumbia Dices que quiere bailar con tus amigos Dices que quieres allá andar pachagueando Dices que quieres usar tu menifaldas Dices que quieres allá andar cotorreando For a Stereo DJ Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá 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 No te voy a detener No, no, 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 no No te voy a detener No, no, 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 no